Y para el Perú y América, aquí está, Maríces, Maríces, con orgullo, alegría, alegría mi gente, canta María, canta. Cuando me pierdas cariño mío, compra el diario todos los días, para que sepas que por tu culpa se ha destrozado mi corazón. Desde las siete de la mañana las abecías irán cantando, que se ha perdido la María, atormentado por un amor. Desde las siete de la mañana las abecías irán cantando, que se ha perdido la María, atormentado por un amor. Maríces Producciones, por todo el Perú, eso sí. Música Con letra grande verás mi nombre, que me estoy yendo al otro mundo, de esa manera sabrá la gente, se ha destrozado mi corazón. Mucho he sufrido, mucho he llorado, por tus engaños y tus traiciones, por esa causa te dejo libre, para que sufras por tu traición. Mucho he sufrido, mucho he sufrido, mucho he llorado, por tus engaños y tus traiciones, por esa causa te dejo libre, para que sufras por tu traición. Con tiempos hablas que todo se paga, siguen destrozando muchos corazones, cuando tú me busques para perdonarte, la María acaba de partir. Con tiempos hablas que todo se paga, siguen destrozando muchos corazones, cuando tú me busques para perdonarte, la María acaba de partir. Música Zapateadito, 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 bien movidito, bien movidito, al estilo de Marecés. Sí, 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 sigue, 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 toma, 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 baila, 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 eso. ¿Cómo baila mi gente, Chiclayo? Y seguimos bailando, seguimos bailando. Y nos vamos a la selva peruana, sí, 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 y qué bien lo baila, Edouard Bocanegra, por Rioja, Moyobamba, arriba mi gente de Bellavista, la gente de Nueva Cajamarca, con Maricés, eso. ¡Gracias!